Buenas noches, bienvenidos a debates por la cara especial 4M, donde hoy como ven nos acompañan Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid y Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, y buenos días a Pablo Iglesias porque él llevará horario de Venezuela. Por favor, señor Ayuso, compórtese. Con declaraciones como esta solo va a conseguir hundir el nivel de este debate y engresparme el pelo. Y los madrileños no quieren ver ninguna de esas dos cosas. Permítame una pregunta. Señora Ayuso, ¿sabes de cuál es la capital de Uganda? No se ría. ¿Sabe usted cuál es la capital de Uganda? No se ría, señora Ayuso, estamos hablando de la capital de Uganda. ¿Sabe usted cuál es? Bien, vamos a empezar ya con el primer bloque que va a estar dedicado a la pandemia y, por supuesto, a la doble crisis sanitaria y económica que afrontamos. Les voy a preguntar cuáles son sus propuestas al respecto. Por cierto, tras el sorteo realizado ayer, abre el debate la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo no? Si ella siempre tiene que abrirlo todo. Pues sí, señor Iglesias. A mí solo hay una cosa que me gusta bien cerrada y es su boca durante mi turno de palabra. Muchas gracias. Madrileños, españoles dentro de españoles. Peñita guapa de la capital que me estáis viendo. Tengo el gran honor de anunciaros que si me volvéis a elegir Presi, el año que viene... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡El Mundial de Fútbol se jugará en Madrid! Un anuncio sin duda sorprendente, señora Ayuso. Quiero preguntarle, ¿este compromiso ya está firmado con la FIFA? ¿Con la qué? No, pero bueno, si Florentino puede sacarse un torneo de la manga, yo también. Pues sí, alucinada en Colorinchis, el mismo 5 de mayo empezamos a construir el macro estadio que albergará el Mundial de 2022, el Estadio Isabel Zendal. Será el primer campo de fútbol del mundo construido sobre un hospital de pandemias abandonado. Bueno, va a ser una competición increíble y que seguramente ganará la selección de Madrid. Sí, nuestra comunidad va a jugar el Mundial y lo hará con Mbappé de delantero. Sí, Mbappé podrá fichar por mi selección porque después de este año la mitad de los franceses, bueno, se habrán empadronado en Madrid. ¡Vamos todos! La verdad, si me permite, no me parece mal convertir el Zendal en un estadio de fútbol. Los dos van a tener los mismos quirófanos. Pero, lo demás será un estadio sin ultras porque ya estarán todos en su gobierno. Bueno, en fin, volviendo a Madrid, lo que esta comunidad necesita es un presidente capaz de parar al coronavirus y a una pandemia aún peor, el fascismo. No pasarán, no pasarán, arriba parias de arganzuela, en pie, vallecas y al corcón, atruena el pueblo frente al facha, es el fin de este sin Dios. Me fallo en este, es el fin de este sin Dios. Muy bien, señor Iglesias, vamos a pasar ya, si les parece, al segundo bloque, el relativo a esos posibles pactos para gobernar. En esta ocasión empieza el candidato de Unidas Podemos, señor Iglesias. Le pregunto, ¿con quién está usted dispuesto a pactar para gobernar la Comunidad de Madrid? Bien, como todos los españoles saben, yo tengo una amplia experiencia en coaliciones de gobierno. Menos con la extrema derecha, estoy dispuesto a pactar con todos. Y seguro que lo consigo, porque yo no molesto mucho. Pacto, toco un poco las narices y después me voy, a otra cosa. De hecho, después de la Comunidad de Madrid, tengo pensado asaltar la vicepresidencia de otra institución nacional. El club de fans de Pablo Iglesias. Sí, la presidencia es inalcanzable, porque la ocupa Echenique y a ese no hay quien le quite el asiento. Pero, señor Iglesias, siga con la lista de todos con los que piensa pactar, porque se ha olvidado de nombrar a muchos, ¿eh? Independentistas, terroristas, ocupas, antisistemas, feminazis, holgazanes de las colas del hambre, los que se espatarran en el metro, los que se comen el bocata de calamares ahí en tu cara, y al terminar luego te dicen, anda, no te he ofrecido, querías. Señor Ayuso, le recuerdo que es el turno de aclararnos con quién pactaría usted. Se lo pregunto, ¿con quién lo haría? Hombre, eso lo sabe todo el mundo. Yo voy a sacar mayoría absoluta, pero si necesitase pactar, lo haría con Rocito. Eso. Pero Dios, qué disparate. Pero, ¿qué dice, señor Ayuso? Rocito no se presenta a las elecciones. Rocito la buena, Rocito Monasterio. Me gusta llamarla así, bueno, porque aunque ella no sea hija de la más grande, es heredera de una grande, bueno, de una grande y libre. ¡Qué chispa tengo, eh! Pues estamos llegando a la recta final del debate. El minuto de oro es el turno del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Adelante, señor Iglesias. Bien, madrileños, ¿me vais a permitir que me ponga un segundo intenso? Bueno, más intenso todavía. En esas elecciones quiero dirigirme a aquellos que votáis por primera vez. Jóvenes de Madrid. Puede que Ayuso se haya conquistado abriendo los bares toda la pandemia, pero yo voy a hacer la otra cosa que más os gusta después de beber. Un TikTok. Señor Iglesias, se le acaba el tiempo. ¿Alguna otra propuesta, aparte de este baile? Bueno, sí, bueno, después ya haremos lo de siempre. Vamos a cambiar un montón de cosas y las cloacas nos tienen manía. Bueno, es lo típico. Es su turno, señora Ayuso. Tiene un minuto que empieza ahora. Señora Ayuso, está corriendo el tiempo. ¡No, y que corra! ¡Déjale! Que el tiempo también es libre. Bueno, este es el momento en el que usted puede pedir el voto a los ciudadanos. ¿Pero para qué? Los ciudadanos ya saben que yo soy la única que puede garantizarles la libertad. Si fuera el yugo comunista, bolígrafo, sé libre. Papeles, papeles, volad, volad hacia la libertad. Madrileños, liberaos de todo lo que os oprime. ¡Oh, qué bien! ¡Adiós, zapatos! ¡Adiós! ¡Hola, piecetillos! ¡Hola! ¡Hola, manos con sus deditos todos libres! ¡Ay, qué monos son! Mira, este se fue a por leña, porque en Madrid puedes comprar cualquier cosa. Este se fue a por huevos, porque el súper no cierra nunca en esta comunidad. Este encendió el fuego, este frío los huevos, porque trabaja en un bar gracias a que la presi lo dejó abierto. Y este, este es un batasuno comunista que se despierta a las 3 de la tarde y se come todo y vive de subvenciones. Y es un bezo muy malo. Bien, creo que es el momento de despedir esta edición de Debates por la Cara. Muchas gracias, de nuevo, a los dos candidatos por estar hoy aquí con nosotros. Les deseo mucha suerte, sobre todo para los madrileños que la van a necesitar. Gracias.